no más te seres divinos bienvenidos a canal taro medio mi nombre es una carena muy bien amores de mi corazón vamos a comenzar una nueva lectura para ti en el día de hoy espero que te encuentres excelente que tengas una experiencia terrenal magnífica si no es así ser divino vamos a trabajar en eso vamos a investigar sobre tus necesidades para que tengas un autoconocimiento que te haga evolucionar vibrar de forma más elevada y mucho más bonito para acampar a ser divino por favor agradece por lo bueno y por lo no tan bueno o por lo no tan interesante o aquello que no tiene un buen sabor de boca porque porque todo lleva a una buena experiencia para ti en la medida que tú agradeces a pesar de si tu vibración se eleva y tu portal de energía vibratoria positiva empieza a fluir de una manera que tú ni siquiera te das cuenta para los nuevos al canal bienvenidos al canal de taro medio es un canal muy particular bienvenidos pero que te quedes no te asustes con la campana ni con mis este esa bruto si soy una persona muy emocional soy piscis ascendente piscis menos cenar y es entonces eso me da como que también soy una persona bastante adulta mayor si tienes interés de cómo es mi vida personal busca ministra te dejo abajo en la casillita también está mi página web también si quieres una lectura privada tienes todo ahí la lectura privada está encargada se la de la se la delegué a mi hija porque sinceramente a mí ya no me da la mente la capacidad necesito disfrutar un poco de la vida ser divino porque tuve una vida muy golpeada muy difícil y que tuve que tener mucha fuerza para no sucumbir vamos a decir así si va campana ser divino ahora sí empezamos tu energía abierta bueno vamos a buscar sólo una energía déjame mezclar porque esto no lo toquen el día de hoy sólo una energía para mi ser divino de este tarot de este oráculo vano es un tarot una energía el reto hay algo que el recto y la libertad ser divino qué interesantes energías es como un desafío que tienes en este momento para algunos pasar básicamente el reto va a ser encontrarte un camino de libertad del arte de dejar que las cosas ya no ya no estén más ocultas si el reto es propio es para ti o el 5 después de estar buscando cuál era lo opuesto cuál era tu oponente qué era lo que estaba en contra la culpa madre mía ser divino es un reto miras el reto el pavadita de reto que tienes es todo espada y creo que se juntaron todas juntas la culpa la postergación y la comparación estos son los desafíos para alcanzar ese reto que tanto buscas o sea vamos removinemos el reto que tienes en el día de hoy o en esta lectura es quitarte de tu vida las competencias o los conflictos innecesarios esa culpa que es una culpa que a nosotros no sin nos impregna de culpa desde el nacimiento desde el pecado original de la biblia de adán y eva porque pecamos esa culpa es no nosotros no nacemos con culpa ser divino la culpa es algo que nos enseña la sociedad aquí hay mucha culpa que hay mucha espada que hay mucha mente y acá hay mucho dolor dolor que tú tienes que superar o conflictos que tú tienes que superar te acuerdas tu primera carta el desafío y el reto el desafío y la libertad perdón el reto y la libertad tú tienes que encontrar libertad hacia esas de esas cuestiones quiero quiero un consejo para la culpa por favor porque esta cuestión de la culpa me enerva si me enerva sinceramente me enerva de más de mala manera me enerva así voy a buscar un consejo de la diosa del mar un consejo de la diosa del mar para la culpa por favor si es posible es muy número 99 madre querida pasó al otro extremo de la culpa al número maestro por excelencia si has tenido si has tenido una pérdida que ha dolido mucho es hora que comprendas que todo fin tiene su propósito y que nunca es casual ni para hacerte sufrir sino para hacerte crecer y abrir caminos yo siempre les digo esto y no lo creo que no sé si no me acuerdo haber leído esta carta o por lo menos no recientemente dice comprende que las cosas que no terminaron como deseabas ya habían cumplido su propósito en tu vida y tú en la de esas personas o situaciones el 99 porta la esencia de la culminación de un ciclo y marca que te ha costado mucho aceptar ese fin pero arcángel chamuel con toda su amorosidad y compasión se presenta hoy para asistirte a que superes prontamente este dolor y puedas asumir este fin pronto te sentirás con el corazón sano y el alma iluminada con la sabiduría de quien ha atravesado la oscuridad con la dignidad de un guerrero de la luz sin comentar muda que de esa revino muda muda y para que yo me quede muda ustedes saben que esto es complicadísimo lo voy a dejar acá yo había pensado en algo pero me olvidé que era lo que cuando venía leyendo se me vino a la mente algo que quería decirles y ahora no me puedo acordar por eso me quedé pensando a ver si lo recuperaba no se me fue bien vamos a tomar el tarot y vamos a ver qué quiere decirte la espiritualidad voy a cerrar este 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 inicio salvo que el tarot me siga hablando de las espadas de la culpa de la competencia de las conflictos pero quiero cortar con esa con ese mensaje si vamos a hablar vamos a ver que otras personas que aparecen en tu energía personas por favor que más tenemos para mi ser divino en el día de hoy sí bueno pedí personas y aparecieron dos rey de pintáculos y paje de espada el paje de espada me aparece mucho acá puedo leerlo de dos maneras o hay una persona tiene dos personas puede ser un hijo y una pareja puede ser un pretendiente un candidato un candidato que viene lento y que no sabe qué es lo que quiere también para ver si son dos personas clarifican me si son dos personas el caballero de pentáculos es una energía lentísima pero al lado del paje de espadas es como que se la rueda de la fortuna le estaba diciendo al lado del del paje de espadas este este caballero o esta energía que venía lenta y que activa vamos a decir así es como que toma aire esto más toma velocidad un poco y más con la rueda de la fortuna y es como que está es como es como algo carmático porque porque carmático carmático para la persona 8 de pentáculos ray de bastos se siente esta persona y el ray de obstáculos de madre mía pedir personas y aparecieron hasta por la por abajo de la piedra aparecieron personas tengo mucha gente a cazar divino tengo un ray de pentáculos tengo un ray de bastos tengo un caballero de oros y tengo un paje de espadas y me daré así yo que tengo que ver la garena no entiendo nada no tiene un solo hongo vos bueno es bueno vamos a sacar así un resumen es algo súper positivo si 10 de pentáculos más que más que positivo o vas a tener muy madre mío ser divino o vas a tener muchos candidatos y de todo tipo y tamaño sí porque el 9 de copas es como que te vas a sentir sublime con tanta gente que te va a coquetear coquetear digo porque tengo el 2 de copas a coquetear 4 de bastos la celebración el compromiso y el pasado es como que se te junta todo el ganado ser divino perdón la expresión pero bueno en lo que me salió en a decirte es como que se te junta el pasado el presente el futuro los bolos por conocer los no conocidos se te juntaron los compromisos o o como tengo el 10 de pentáculos de principio o es un tema de una empresa donde hay muchas personas muy diferentes entre sí que quieren comprometerse hace mucho tiempo porque el site de copas me habla del tiempo desde la niñez o un sueño desde la niñez sí y acá hay un compromiso muy certero en cuanto a la economía si eso es lo que pregunta van a firmar papeles van a firmar compromisos van a tener opciones y muchas oportunidades de ganar mucho si es el caso a ojo ojo con agua reina de copas ojo con negarte esa bendiciones ojo con decir hay pero no lo puedo ver pero la reina de copas te dice disfrútalo disfruta el proceso o disfruta o diviértete si diviértete porque está muy interesante tu alergias al divino muy interesante tan así que voy a buscar ayuda en él en esto sí ya te puedo dar las características me dicen que te dé las características de las personas puede ser una familia grande tengo dos reyes bueno te voy a dar características hay una persona que es que aparentemente le gusta el humor es una persona que está siempre de buena de buen humor sí que puede ser grande o chico pero siempre está como esa circunstancia infantil llevando a cabo algo siempre es el bromista hay una persona que es muy bromista después tengo dos que simplemente están siempre pensando en las estrategias para ganar dinero que es el rey y el caballero de pentáculos y tengo otro que siempre está pensando en el sexo voy a ser bien clara este rey de bastos está siempre pensando en cómo prender el fuego en la pasión clarifícame por qué tengo tantas personas cuando pregunté por personas que el oriente mandó pero mandó para para entretener no sé sorpresas yo te dije que acá va a haber sorpresas son nuevas propuestas algo que tú no estabas esperando inclusive con esa negatividad del cinco de espadas ahí abajo es sorpresas infinitas nuevamente otra persona y seguimos montando sorpresas con una persona que te llega de lejos o te llega te llega como como inesperado sí pero es una sorpresa bonita ser divino así que tú relajado relajada es una sorpresa linda porque viene como un giro del destino como algo que tú mereces mereces y mereces desde el lugar bonito casamiento pero yo te digo una cosa un casamiento hacía mucho tiempo que no me salía esto ser divino este eres tú y este es el compromiso si me dejas buscar esto ya había salido este es el casamiento y esta es la persona son diferentes pero dice lo mismo hay un compromiso y hay un casamiento y aquí vuelve a repetir exactamente lo mismo la persona el amor una sorpresa y la propuesta de matrimonio si es el caso si es lo que tú te interesa o es la propuesta de ganancias en el dinero el 10 de pentáculos es la posibilidad de salir en un camino totalmente diferente si te das cuenta es un camino hacia un palacio el 10 de pentáculos es un palacio en la abundancia esto tú vienes soñando con esto desde hace mucho tiempo es el momento en que tomes esa energía para ti te la hagas tuya y la jales la jales literalmente la jales yo nunca digo jales pero no sé por qué lo digo esto es importante también si tú quieres crear algo para ayudar a otra persona por ejemplo a tu pareja o un hijo o una hija depende de tus circunstancias si quieres quieres por ejemplo quieres trabajar mucho para ayudar a un hijo yo lo que te quiero decir es que no puedes pensar por la otra persona ni puedes sentir por la otra persona pero lo que sí puedes hacer es mostrar tu felicidad como un ejemplo si y otra cosa que te digo siempre que tú pienses sientas o algo lo que vas a hablar siempre lo que hables ten cuidado con lo que hablas lo que hables lo digo porque abajo de tus de energía tengo muchas espadas y mucha culpa y muchas circunstancias de ese tipo te acuerdas verdad y tu gran desafío es sacar eso de tu vida un reto de sacar la culpa y las sensaciones de conflicto o de diálogo interno que te sientes como abrumada como que te sientes quizá no merecedora o simplemente es aquella circunstancia que te salió mal un día y tú ya empiezas a desprotecar o a cancelar digamos de una forma enojada enojado enojada no lo hagas porque si lo haces si lo haces vas a vibrar de una forma completamente que no deberías eso es lo que voy a decir porque va vamos a tocar ahora voy a mezclar bien parece que vamos a mezclar oráculos voy a mezclar oráculos de vidas pasadas y de mensajes de más allá esto se viene potente esto se viene potente confianza y fe galáctico cónyuge esto se viene fuerte la espiritualidad la confianza la fe en una relación o en un compromiso o o en la propuesta que venimos hablando tú tienes que tener esa confianza o fe en lo que el universo te está enviando clarifícame por favor esa 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 ese cónyuge ser de luz estrella 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 de luz la luna ser divino clarifícame la confianza y la fe tú no lo estás viendo no lo estás viendo el amor si no lo estás viendo pero está llegando un camino si tú eres soltera soltera tiene que ver con el amor si llega el amor y llega el cónyuge esa persona pero está oculto está oculto o está o no lo consigues ver pero si lo deseas si deseas tener algo que de frutos tienes fe ser divino no los consigues ver pero tienes fe de que ese árbol va a dar frutos y lo va a hacer porque tus cartas anteriores así lo demostrar si tú tienes el 10 de pentáculos y tú tienes de futuro déjame buscar el 4 de bastos y tienes la rueda de la fortuna estas son cartas de futuro a mí no me importa si tú hoy me dices hay marca pero es que es imposible yo en el amor ya no más bueno si no es en el amor desde desde lo que tú puedas vivir va a depender de tu edad es algo que tú no logras entender que se pueda dar por eso se va a dar pero no pierdes la oportunidad ser divino si ahora si va a los mensajes del más allá no sé cómo se van a mezclar estos mensajes no tengo idea un dos tres tres energías tengo muchas cosas aquí no tengo idea qué es lo que quiere hacer tal ambiente estoy justo a tu lado yo no voy a decir nada que tengas fe y confianza que esa persona está justo a tu lado no tengas miedo si hubiera sabido lo que sé ahora habría vivido de forma diferente muda estoy yo hay una circunstancia aquí que a ti te da mucho miedo y una persona que ya trascente que está en el mundo espiritual lo que te está intentando hacer entender es que no estás solo ni sola que está a tu lado de forma positiva que no que no dejes de vivir que no dejes de disfrutar que pienses menos y que vivas más y te está diciendo que sabe ahora las cosas te acuerdas que te hablé de que hay algo oculto que tú no sabes bueno esta persona dice que esta persona sabe es como que ve toda tu vida si tengo la el destino acá a la rueda de la fortuna es como que ve un destino para ti muy bonito y te está diciendo disfruta el proceso el cónyuge o es un nuevo amor que te llega o es una mamá un papá que te está diciendo disfruta del amor porque el amor es lo más bonito en este planeta tierra si lo vives desde 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 la desde la bondad desde las copas desde el sentimiento y no tengas miedo de lo que haga el otro si el otro no te concibe como tú te entiendes con el compromiso y con estas cosas positivas va a ser problema del otro pero no dejes de vivir por pensar en que hará el otro es el mensaje que me están dejando tú tienes ahora a partir de ahora un desafío interesante y muy bonito si lo ves desde ese lugar de entenderte a ti misma y de tener cuidado con lo que dices o haces principalmente con lo que dices tienes un carácter impresionante me dicen ojo con tu carácter ojo con llevarte siempre al pozo o hundirte no tengas miedo porque estoy a tu lado y te estoy observando y tienes un futuro un futuro hermoso aunque no lo veas es tu historia y esta es tu vida recuerda que solo sanamos cuando aceptamos y cuando aceptamos nos reconocemos como una unidad y dejamos de ver el mundo como en pedacitos logra ver lo grande que es todo unido uno con el otro porque es como que sientes que eso no es para ti y que deberías seguir en el mismo lugar te está diciendo que camines y que te emprendas que salgas está bien que interiorices esos pensamientos no te sientas culpable por tener esos sentimientos o pensamientos pero ve poquito a poquito soltándolos entiendo que cada persona tiene sus tiempos sus procesos de introspección y de aceptación y de aceptación por lo tanto abraza tus miedos abraza tus anhelos pensamientos y frustraciones sana y sal a disfrutar de la vida fin del mensaje es fuerte qué fuerte ser divino me dejó agotada me dejó agotada así que voy a dejarte solo un mensajito que tengo aquí una oración o lo que sea este es un tarot de Luisa Hay es un oráculo de Luisa Hay de frases positivas que yo siempre estoy como arriba de mi mesa de luz no lo utilizo mucho en las lecturas porque es como que chiquitito me expreso de formas positivas todo lo que hago es por propia elección puedo elegir lo que digo hago o pienso necesito que vuelvas a escuchar este audio si porque tiene mucho mucha 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 información hasta para mí entonces es como que vas a tener que volver a escucharlo si es posible porque hay mucho mensaje oculto y es importante que tú elijas lo que quieres decir hacer y pensar pero que lo elijas desde la desde el autoconocimiento hacia lo que tú quieres plasmar como realidad futura lo que tú haces piensas dices o como te hablas a ti mismo en ese diálogo interno es lo que estás plasmando para el futuro entonces es importante que tu propia elección sea muy pero muy consciente muy bien ser divino ahora sí los dejo con todo mi amor si necesitan una lectura privada busquen en casillita de correos en casillita de descripción y gracias 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 ahora sí namaste para ti gracias